haré krishna estoy muy contento de tener esta oportunidad de dirigir algunas palabras a los devotos de santa cruz de la sierra en bolivia los quiero felicitar por este gran logro de abrir un nuevo templo y restaurante en la ciudad de santa cruz que es una ciudad muy importante en bolivia y una ciudad importante en sudamérica puedo apreciar que sin duda ustedes han trabajado arduamente un sacrificio personal con devoción con dedicación para poder sacar adelante la misión de santa cruz en esta linda ciudad y me gustaría mucho estar físicamente con ustedes pero ya que vivimos en un mundo electrónico mi presencia electrónica es tal vez más real y presencia física así considerando la era en que vivimos pero si me gustaría en serio me gustaría me hubiera gustado mucho estar con ustedes debido a ciertos ciertas restricciones debido a mi salud no he podido viajar tanto como me habría gustado pero tal vez en el futuro me encantaría realmente me daría mucha felicidad poder algún día conocer allá ese templo de santa cruz y personalmente agradecer a todos los devotos que han participado y ayudado y colaborado en este gran esfuerzo les deseo mucho éxito mucho éxito tanto en sus vidas personales espirituales espirituales como en su predica en su así su misión de dar el conocimiento de dar darle al pueblo de esa región conocimiento espiritual para que todo el mundo pueda vivir en paz con felicidad y con conocimiento de su mejor amigo que es krishna dios así que haré krishna de nuevo agradezco les agradezco a todos que ayudaron y de hecho lamento que no puedo estar físicamente con ustedes pero mis mejores deseos y votos para todo el mundo y que krishna los bendiga siempre haré krishna y 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